¡No, no, 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 no! ¡Ey! Estuvimos con Junior Silva en su programa en Radio Azona. De verdad que me divertí mucho, la pasé muy bien. Estuvimos con Arroba Omar Sex, también dos locos ahí. Vamos a ver, adelante. ¡Alo, mi vecino! ¡No, no, no, no! Vamos a ver, específicamente el tema de la película Atacada, chicas. Atacada es la historia de muchas mujeres, que es una mujer que ha sido violada y se enfrenta a un hombre muy poderoso y va a buscar justicia en el marco legal. En esas circunstancias sucede un montón de cosas. Lo que yo le puedo prometer a la gente es que va a ver una película realmente entretenida. Una película que lo va a tener un poco convivándolo por diferentes emociones. Una película que nos va a hacer debatir, de la que vamos a hablar, de la que se está debatiendo mucho, por supuesto. Y de la que se está hablando mucho. Entonces, yo los invito a ver una película además peruana, que tiene todo un rollo, tiene un rollo bacán, emocionante. Así que están absolutamente todos invitados. Aparte de ser chévere, es un tema muy social, complicadísimo. Es complicado porque hay mujeres que no denuncian. No denuncian alguna violación. Entonces, hay muchas cosas que hay que solucionar, pero igual es algo bacán. Y es una buena propuesta para poder promover. Saludos a Junior Silva, saludos a Omar también. Dos locos, dos locos en la cabina de radio, un programa de cuatro horas. Imagínate qué bravo, un saludo para la gente de la zona. Hablo ahorita, pero después de... Soledad para decirles que hoy, ya que ya es martes, hoy martes puede ser el último martes popular de atacar. Así que aproveche para ir, para ir. Nos quedan dos días, este martes que es popular y el miércoles. Así que los invito a todos a ir a ver Atacada la Teoría del Dolor a todos los cines. Que todavía estamos en varios. En varios tenemos menos horarios que la semana pasada, pero así es. Así son las reglas de juego. Así que así es. Vaya a ver Atacada. Esto puede ser nuestros dos últimos días en cartelero. Nos vamos a un corte comercial. ¡Ya regresamos con la batería! ¡Gracias!